De nuevo soy yo, aquí, aló, aló, cambio, cambio Aquí estoy yo, mira Mira, este es un Bentley Así se llama, Bentley Yo les muestro ahí la marca, mira Este es un Bentley, que es de la Rolls Royce Mira que bonito que es Yo les filmo este, porque aparte que es una belleza Tampoco lo podemos tocar Para ahí es más Bentley para allá Yo se lo muestro después Mira, aparte de eso yo quiero mostrarles esto Mira, mira el precio Ahí está la marca, mira, es un Bentley Bentley 2008 con Kinecter GT Speed Miren el precio Miren el precio total, ahí abajo está Ahí está, espero que lo que hacen a ver Son 218.865 dolaritos Nada más 218.000 dólares Eso es lo que cuesta este Después yo les sigo mostrando otro, ¿ya? Para que ustedes conozcan más Ahí yo ya vuelvo, ¿ah?